Hola a todos, yo soy Anaís, esto es Bake or Die y tal y como veis por el título del vídeo hoy vengo con el meal prep número 77 y os traigo 4 nuevas propuestas de platos para el menú semanal que creo que os pueden ser útiles todos los platos que yo suelo preparar son muy fáciles de hacer bastante rapiditos y también económicos para que sean aptos para todos los bolsillos así que nada, no me enrollo mucho más y si queréis ver que he preparado para esta semana, ¡acompáñadme! ¡Gracias! Voy a improvisar un arroz con esto, me gustaría más hacerlo con choricito pero como no tengo lo voy a hacer con fuet y seguro que queda muy bueno así que vamos a empezar pelando la zanahoria para poder ir pochando las verduras vale, ya tengo el fuego calentito voy a estar utilizando la olla esta nueva de descoma que es que es una maravilla me vais a notar a lo mejor la voz rara, pero es que estoy súper afónica Lili ha estado resfriada y nos lo ha pegado a todos así que si me notáis la voz rara no pasa nada voy a añadir también el calabacín que este lo compré fresco y pues lo congele lo que me sobró he añadido también el ajo y la cebolla así que voy a dejar que esto ahora vuelva a coger temperatura bueno y ahora lo que estoy haciendo es calentar el caldo de pollo en el microondas a esto ya se le ha evaporado el agua como podéis ver así que lo que voy a hacer es añadir el fuet nada, muy poquito, he cortado como 5 o 6 rodajitas y las he cortado así como en taquitos esto le dará un punto de sabor para que no sea tan plano, solo con las verduras ya tengo el caldo y ahora lo que voy a hacer es ponerle a esto un chorrito de vino blanco que también me quedaba y yo creo que ya lo gasto efectivamente ya termino esta botella y como veis esta receta es muy pues de lo que me gusta a mí lo que pille por la nevera lo convierto en algo rico y ahora lo que vamos a hacer es esperar a que se evapore el alcohol y que se reduzca un poco el vino vale y ahora que el vino ya se ha evaporado le voy a poner un poco de sal a esto le voy a poner también pimienta negra aquí lo tengo iré mirando a ver el sabor que tal va porque estos caldos no suelen llevar sal ni nada son muy naturales y pues tampoco queremos que nos quede soso le voy a poner también un poco de finas hierbas y así quedará un sabor más fresco mmm que bien huele esto va a quedar delicioso y ahora voy a proceder ya a añadir el arroz voy a utilizar un arroz bomba pero podéis utilizar el de vuestra preferencia a mí es el que más me gusta lo voy a sofreír un poquito junto con las verduras y ya por último le vamos a añadir el caldo que como os digo lo tengo calentito para que no se pare la cocción y este arroz ya veis que va a ser un poco diferente porque no lo hago en la paella como habitualmente sino que lo hago así en una ollita así que ahora nada vamos a dejar que esto coja temperatura que ya veis que arranca el hervor enseguida y dejamos que se cocine el arroz sobre todo ir controlando si necesita más caldo vale a mí me gusta añadírselo poco a poco pero se lo podéis echar todo a la vez dependiendo de como queráis que os quede entonces voy a añadirle un poquitito más de caldo y dejamos que se siga cocinando bueno mirad y este arrocito ya está mirad que buena pinta es una especie de mezcla entre arroz a la cazuela risotto no es exactamente un risotto porque no lleva el queso ni la mantequilla con lo cual tiene menos calorías pero queda muy muy cremoso lo hago de la misma manera que hago el arroz blanco mi arroz blanco perfecto y la verdad es que esto queda delicioso así que nada ya lo vamos a servir y se puede comer y este también lo podéis guardar porque al ser más cremosito se os conserva un pelín mejor aunque ya sabéis que el arroz normalmente es de lo que peor se conserva bueno pues vamos ya con el resto de platos del meal prep voy a estar haciendo cosas muy sencillas por aquí tengo carne de ternera picada que voy a hacer unos filetes rusos tengo por aquí también un par de patatas bastante grandes y una col que voy a hacer un trinchaz y luego por aquí tengo unas lentejas para hacer una ensaladita muy sencilla así que vamos a empezar pelando las patatas y limpiando la col bueno ya tengo por aquí la col junto con la patata la patata echadla un poco antes que la col porque tarda un poco más en hacerse pero bueno yo la he puesto aquí toda junta porque así voy a ir más rápido pero si lo queréis hacer bien la patata primero así que ahora voy a esperar a que esto arranque el hervor y mientras esto se va cociendo voy a ir haciendo los filetes rusos bueno y vamos ahora con los filetes rusos perdonad si oís un poco de ruido pero es que están las niñas y se lo están pasando tan bien que no les voy a decir que hagan menos ruido así que disculpad por eso pero bueno he cogido el poquito perejil que me quedaba en mi plantita de perejil supongo que le añadiré un poquitito más del que tengo seco pero bueno le quería poner también fresco ya he limpiado estas hojas y las voy a picar un poquitito vale a esto le vamos a añadir también sal que por cierto me estoy quedando casi sin sal esto va a ser dramático necesito ir a comprar sal un poco de pimienta negra y le voy a añadir también ajo en polvo bueno y como veis ya le he añadido la sal la pimienta, el ajo en polvo el perejil y también tenía un par de dientes de ajo así que ya lo último que me queda por añadir es un poquitito de pan rallado como una cucharada más o menos y le vamos a poner un huevo aparte de esto una vez lo tengamos mezclado lo que haremos será darle un pequeño rebozado solo pasándolo por pan rallado que ya lo tengo aquí como podéis ver al pan rallado a mi me gusta ponerle un poquitito de sal también y lo mezclo así para que tenga un poco más de sabor y ahora esto pues simplemente lo vamos a integrar todo lo podéis mezclar con las manos o con una cuchara primera y luego ya al final con las manos para no mancharme tanto y así también es más fácil darles la forma vale y ahora que ya lo tenemos un poco más mezclado metemos bien las manos y sobre todo que estén limpias a ver esto creo que es evidente ya no hace falta recalcarlo pero bueno para que sepáis también que las mías lo están entonces ahora esto lo vamos a integrar bien lo vamos a mezclar bien y haremos como una especie de mini hamburguesitas que simplemente pues pasaremos por el pan rallado y posteriormente freiremos esto se conserva muy bien de un día para otro en la nevera incluso un par o tres de días así que lo podéis dejar preparado pues para comidas, cenas a los peques esto les gusta mucho así que es un plato muy interesante una vez lo tenemos así bien mezcladito vamos cogiendo las porciones que yo os diría que cojáis como el mismo tamaño que utilizaríais para una albóndiga primero hacemos una bolita para que se integre bien y darle bien la forma y luego simplemente para hacer el filete aplastamos un poquitito y pasamos por el pan rallado una vez los tenéis así los vamos reservando y luego los freiremos bueno mira ya tengo listos los filetes rusos con medio kilo de carne me han salido 20 así que ahora tengo al fuego una sartén con aceite de girasol se está calentando y ahora los freiremos bueno y mientras se va calentando el aceite voy a estar colando y lavando un poco las lentejas que cogí estas del corte inglés que estaban en la segunda unidad al 50% y tenían muy buena pinta así que las colamos e iremos avanzando con la ensalada vale y el aceite ya está caliente así que vamos a ir friendo los filetitos rusos estoy utilizando las sartenes de CECOTEC que me preguntasteis en el anterior vídeo que las mostré y la verdad es que de momento muy bien me han dado buen resultado no se pega nada así que perfecto cuando ya estén así como fritos por un lado les daremos la vuelta aunque si os fijáis prácticamente quedan sumergidos pero bueno sobre todo que se hagan de manera uniforme les podéis ir dando la vuelta cuando veáis que ya se van tostando por un lado y tener preparado un plato con papel de cocina para ir escurriéndolos bueno y mientras se van friendo los filetes ya tengo por aquí las lentejas esto va a ser una ensalada solo para mí os la enseño para daros la idea porque además va a ser súper básica ya os digo que no tengo mucha cosa en la despensa pero me quedaba un tomate así que lo voy a pelar y lo voy a picar para añadírselo a la ensaladita esta el tomate lo voy a cortar en dados vale y esta es la última tanda ya de filetes rusos ya casi está y esto también está la patata ya está cocida y la col también así que lo que voy a hacer es separar la patata para poder chafar bien la col y quitarle todo el agua vale ya tengo separada la col de la patata he puesto la patata en un bol para poder chafarla mejor así que ahora le voy a quitar el agua a la col y la vamos a escurrir bien cuando la escurráis sobre todo ir presionando en el colador para que realmente retiréis todo el agua bueno y antes de continuar con el trinchat de la sardaña voy a terminar la ensalada que le he puesto unos taquitos de fuet que me habían sobrado también del arroz y así pues ya simplemente la dejo tal cual le voy a poner unos trocitos de aceituna porque como solo es para mí pues a mí las olivas sí que me gustan si fuese para Gabri pues no las pondría porque realmente a él no le gustan nada y ya veis que con cuatro cosillas improvisamos una ensalada la alinearé simplemente con aceite de oliva virgen extra y con vinagre de manzana un poquitito de sal y listo tenemos ya todo listo así que vamos a finalizar lo que es el trinchat y mirad lo que he hecho he puesto el colador sobre la olla y así puedo apretar bien la col como os decía para que no quede nada de agua luego vais escurriendo el agua que queda en la olla y seguís presionando vale y esto ya está ya lo hemos escurrido a tope tengo en una sartén un poco de bacon lo ideal sería utilizar cansalada pero bueno como tenía bacon pues voy a utilizar lo que tengo ya veis que esto ya no tiene nada de agua así que lo vamos a juntar con la patata al bacon le he puesto también un poquitito de ajo le he puesto dos dientes de ajo a esto le voy a poner sal un pelín de pimienta negra y con el cacharrito este que tengo que para hacer el puré de patata lo voy a chafar todo perdonad el ruido ya os digo que es que además ahora está la terraza abierta que Gabri está atendiendo y las niñas se lo están pasando pipa pero bueno lo vamos a aplastar todo bien y lo vamos a cuajar en una sartén bueno cuajar ya me entendéis esto no lleva huevo ni nada pero lo vamos a cocinar en una sartén como si fuese una tortilla aunque no lleve huevo junto con el bacon y el ajo esto ya lo tenemos bien chafadito así que le voy a añadir el bacon y el ajo ya os digo si utilizáis cansalada pues muchísimo mejor pero bueno lo añadimos y lo cuajaremos entendedme y lo cocinaremos en esta misma sartén vale vamos a aprovechar bien todo lo que ha quedado lo vamos a mezclar y en la misma sartén lo vamos a echar y lo vamos a cuajar ahora le daremos forma primero lo voy a volcar todo le vamos a dar la forma aplanadlo un poquitito vale ya veis que lo hacéis como si fuese pues una tortilla igual y una vez así dejamos que se tueste por un lado luego le daremos la vuelta y dejaremos que se tueste por el otro ya veréis que esto en realidad no se pega nada de hecho los chefs lo que hacen es hacerle y hacerle la vuelta en el aire pero a mi eso no me va a salir así que para evitar accidentes voy a coger la tapa de tortillas y le daremos la vuelta le voy a poner un poco de aceite por encima con el spray y así cuando le de la vuelta pues ya tiene el aceite abajo así que ahora ponemos la tapa y le damos la vuelta lo podía haber tostado un poquitito más este lo dejaré más rato ya veis que funciona exactamente igual que una tortilla al final vamos a darle bien la formita si se os rompe un poco no pasa nada es que al final esto pues oye es solo col y patata es normal bueno y esto ya está ya veis que bien ha quedado así que lo voy a sacar a un plato y hemos terminado con los platos de hoy vamos a verlos todos bueno pues espero que os hayan gustado los platos del menú de esta semana recordad que si queréis buscar recetas de otros meal preps y no sabéis cómo encontrarlas porque ya son casi 80 episodios y la verdad es que uno pues a veces no se acuerda dónde están pues tenéis la web de mealprep.es que por aquí os la dejo tenéis ahí un buscador para buscar por ingrediente o por plato que es muy útil así que ya sabéis podéis entrar es totalmente gratuita esta herramienta y la creamos básicamente para que pudieseis pues tener más fácil el encontrar recetas antiguas de los meal preps en fin que os lo recuerdo por si no lo conocíais pero bueno que si os ha gustado este episodio de meal prep ya sabéis que le podéis dar like que me ayuda un montón lo podéis compartir si creéis que le puede interesar a alguien y no olvidéis suscribiros a mi canal por aquí abajo para no perderos ninguno de los contenidos os recuerdo que me podéis seguir también a través de mi cuenta de instagram que por aquí os la dejo y sin más que acabéis de pasar un feliz día un besito y hasta la próxima adiós y 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